Hola iglesia, hola familia, como ya saben venimos hablando de segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 9, donde nos habla de algunos aspectos que deberíamos añadir a nuestra fe, o como dice en otras versiones, que complementan nuestra fe. Pero bueno, vamos a responder primero a una pregunta pertinente que es ¿de dónde viene mi fe? Esta respuesta la podemos encontrar en la misma palabra, y es en romanos, donde pasaba una situación similar. Se preguntaban ¿de dónde viene mi fe? ¿de dónde voy a creer? ¿cómo voy a poder creer si nadie me habla? ¿cómo voy a escuchar un mensaje si nadie viene y me lo cuenta? Bueno, pues Pablo les contesta en romanos 10 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo está concluyendo a la respuesta de esta pregunta, ¿de dónde viene mi fe? Y él lo que dice es que la fe viene del oír. Cuando él dice que viene del oír, no se refiere literal a la acción de escuchar, sino que habla del contenido que ellos están escuchando. Como también hace referencia en el versículo 8, que dice que el mensaje está también en nuestras bocas y en nuestros corazones. Él dice también que el oír viene por la palabra de Dios. Cuando él dice la palabra de Dios, sí se refiere al mensaje, pero se refiere al contenido del evangelio, pues es el instrumento que provoca la fe en el corazón del creyente. Pablo lo que está concluyendo es que la fe es el producto del mensaje, y el mensaje es a través de la palabra. ¿Cómo nosotros podemos contestar para nuestras vidas el de dónde viene mi fe? Bueno, pueda que yo tenga mi biblia en mi mesita de noche, pueda que lo tenga en una aplicación en el celular, o pueda que la tenga abierta en mi escritorio todos los días. Pero si yo no me acerco, si yo no leo la palabra, si yo no busco lo que el Señor me quiere decir, mi fe tal vez no se alimente tanto como realmente el Señor le gustaría. Así que así podemos contestar a la pregunta, ¿de dónde viene mi fe? Mi fe viene del oír, y el oír de la palabra de Dios. Que tengan un buen día iglesia, que tengan un buen día familia. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.